Muy buenas mi gente, yo soy un tipo inquieto y si tú estás viendo esto seguramente también lo seas. Hoy este vídeo quizá os sirva para entender a vuestro cuñado el que no para de dar la turra en cada cena de navidad sobre que España se va a la mierda y de que hay que votar a Vox. Sí, vamos a hablar de política nacional, un soberano coñazo, pero ¿qué le vamos a hacer? Tendremos que saber de todo en esta vida. Antes de nada, déjame aclarar que esto no es ningún alegato a favor ni en contra de Vox. Simplemente es una lectura sociopolítica personal. Me baso en un mundo y una sociedad donde la situación se mantenga relativamente estable y parecida ahora. Lo mismo sucede algo inesperado y cambia todo por completo y mi lectura se va por el retrete. Como sabréis que puede ocurrir sin posibilidad de prevenir si habéis leído a Nassim Taleb. Y si no lo habéis leído, me lo leéis. Ah, y no soy politólogo ni nada parecido. Si lo fuera no estaría dando el coñazo aquí, estaría cascando en la sexta o fundando algún partido de izquierdas. Así que esto se fundamenta en mi opinión. Y si alguien no está de acuerdo, como siempre, cajita de comentarios y os contesto. Bien, el auge de Vox es fácil de explicar por diversos factores. Yo he elegido tres. Rajoy y la gente que dejó de sentirse identificada con esta derecha socialdemócrata. El segundo factor sería el auge de Podemos y del movimiento feminista. Y el tercer factor sería el nacionalismo catalán. Pero esto solo explicaría una parte superficial. La realidad es algo más compleja y tiene que ver con la reacción a los cambios de la manera de pensar de la sociedad en su conjunto. Antes de nada, debemos entender cómo hemos llegado al ambiente actual que se respira en Occidente. Vámonos a la máquina del tiempo. El poder se trasladó a manos del hombre. A partir del siglo XVIII en adelante, serían las personas y su razón la que guiaría su propio destino, no las supersticiones. Esto trajo enormes cambios sociológicos que acabarían imponiendo una moral colectiva regida por el beneficio del propio progreso y la supervivencia común. Cosa que acabaría entendiéndose como la nación. Sucesos cruciales se sucederían entonces. La independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, el segundo Reich de Bismarck, dos guerras mundiales y la posterior implantación de regímenes comunistas. Vamos, la cosa pintaba bien al principio, pero acabó en la mierda. Tras una primera mitad del siglo XX muy convulsa, vino la calma. Los gobiernos occidentales centraron sus políticas en el bienestar material y el mundo creció rápidamente. Fue el surgimiento mundial de la poderosa clase media, la que quita y pone gobiernos. Para llegar al poder, los políticos ahora ofrecían protección social a cambio de un voto. Así fue como nos acostumbramos al gobierno paternalista, a la idea de que a cambio de mi trabajo, el gobierno debe ofrecerme una educación, una sanidad, una pensión de jubilación y subsidios para toda clase de circunstancias estén más o menos justificadas. Cuanto más mejor. El bienestar material se alcanzó en Occidente. Llegamos al cambio de siglo y nos pegamos una hostia conjunta sin parangón. La crisis económica de 2008 que puso del revés los sistemas políticos de todo el mundo. La sociedad, que ve como ese bienestar material se les empieza a escapar de las manos y tanto las clases bajas como medias y altas, empiezan a reclamar una ideología fuerte. Los extremos de cada espectro ideológico se ensanchan. Una parte de la sociedad reclama más inversión pública y no se conforma con eso, sino que empieza a exigir una propuesta moral generalizada, lo moderno, lo socialmente aceptable, lo políticamente correcto. Esta moralidad viene basada en un futuro idílico sin tener en cuenta el pasado, donde una parte llega a un consenso sobre qué es lo bueno y qué es lo malo y trata de imponerlo al resto. Es la izquierda posmoderna fusionándose con el liberalismo. Las izquierdas recogen esa exigencia de la sociedad y la llevan al parlamento y se establecen como paladines del bienestar y de la moral. Bien, centremos la lente ahora en España. En España, ese pensamiento mágico empezó a dar sus primeros coletazos con Zapatero y su política que aspiraba a la bondad y a la felicidad de la ciudadanía. Y todos sabemos que los gobiernos no deberían aspirar a nuestra felicidad y alegría, sino a no romper cosas y a molestar lo mínimo posible. Ese marco mental empezó a permear en la derecha ya con Rajoy y siguió avanzando por las mentes de los españoles como un alien devorando pasajeros por la nave, alcanzando nuevos límites con la llegada de nuestro querido camaleón Pedro Sánchez al poder y siendo estiradas tacotas insospechadas por su aliado de gobierno Unidas Podemos. Los términos que se establecían en el marco de los debates parlamentarios en los años 90 eran economía, derechos sociales, recortes, gasto público. El marco de hoy se puede resumir en buenos, malos, rojos, fachas, comunistas, feminazis, machistas... El liberalismo traspasó la concepción económica y se instaló en lo social, generando así una generación de jóvenes obsesionados en su identidad, en la libertad de ser y hacer sin límites morales. Los revolucionarios de mayo del 68 que promulgaban apertura sexual y se revelaban ante los cánones estéticos y sociales de su época hoy parecen relegados a una suerte de boomers, cascarrabias y conservadores. Hoy nos revelamos ante la entidad social que ha acompañado al ser humano desde el inicio de los tiempos, la familia. Nos revelamos ante la entidad que ha dado sentido a nuestros valores éticos y morales desde que empezamos a contar los años en positivo hasta hoy. La religión. Nos revelamos ante cualquier prohibición, impugnamos cualquier derecho negativo en favor de legislar a través de derechos positivos. Cambiamos el usted no puede hacer por el tiene usted derecho a... Incluso nos hemos atrevido a revelarnos ante la propia biología, negando el género de nacimiento y alegando supuestos constructos sociales que forman nuestra sexualidad y nuestro género. Ponerle ropa de color rosa o regalarle una muñeca a una niña está mal visto hoy. La revolución acabó ya hace un tiempo. Este es el pensamiento hegemónico del siglo XXI. ¿Dónde está entonces la revolución ahora? Bien, en un contexto donde la izquierda anti-establishment es ahora el establishment, la única opción que queda como siempre es rebelarse contra ello. Lo lógico es pensar que será la derecha, o sea, el PP quien está destinado a ello. Pero resulta que el PP ha comprado ese discurso sentimental de este nuevo marco mental que impone la izquierda, incluyendo en sus discursos temas como la violencia de género, el cambio climático e evitando a otros más controvertidos como el problema con la inmigración. Y el problema es que, estemos de acuerdo o no, hay gente en la calle que quiere hablar sobre el problema de legislar el género y ve a la inmigración irregular descontrolada como un problema serio al que tratar. Que sí, que desde un caserón en Galapagar no se ve, pero en muchos barrios de grandes ciudades y en muchos pueblos el problema se observa diario. En este contexto solo faltaba un actor político que a modo de aspiradora fuera barriendo las calles y engullendo todas las preocupaciones que han saltado la valla de la derecha convencional española y que, en opinión de la ciudadanía, son importantes. Y ese actor no es otro que Vox. Se da la circunstancia que además en un país con una hegemonía cultural mayoritariamente de izquierdas como es el nuestro, los entes culturales masivos como la televisión, radios y revistas están copadas por una parte del discurso progresista y postmoderno, quedándolos de carácter más conservador como pequeñitos reductos alternativos para viejos y fachas. En EEUU, personas conservadoras intelectualmente reputadas como Jordan Peterson o Ben Shapiro son estrellas mediáticas serias que se dedican a dar la batalla cultural en todos los medios culturales modernos. YouTube, Twitter, Instagram, Tik Tok, incluso frikis como Andrew Tate. En España, en cambio, tenemos una falta de referentes culturales de carácter conservador o sensibilidades de derechas. El mainstream está copado por la izquierda y los pocos que aparecen en los medios a combatir esa ideología suelen ser personajes que ejercen un papel de antagonista como Francisco Maruenda o Eduardo Inda, o seres directamente estrambóticos como Jiménez de los Santos o Germán Terch, gente que no tiene otra misión más que convencer a los suyos. Les importa un carajo lo que piensen los otros. Además, su papel se limita a esos medios arcaicos, radio, televisión y prensa. A diferencia de los mencionados Peterson y Shapiro, que incluso se atreven a ir, por ejemplo, a los campus universitarios americanos, auténticos campos de batalla de la intransigencia izquierdista en los que muchas veces han tenido que escapar escoltados por la policía porque son amenazados de muerte. De hecho, sus discursos son vistos por mucha gente como auténticas amenazas para su existencia. Imagino que porque en el fondo saben que son coherentes y muchas veces intelectualmente superiores a sus discursos vacíos de estudiantes, lectores superficiales de Karl Marx. Pero ¿acaso aquí alguien se siente amenazado por un discurso de Eduardo Inda o de Jiménez los Santos? Sencillamente no se les toma en serio. En España hay una parte de la sociedad que reclama esta clase de discursos, intelectualmente armados de razones conservadoras, que reclama de argumentos para discutir que el género no es un constructo social, sino algo biológico, que las mujeres ya tienen los mismos derechos que los hombres, o que la inmigración descontrolada de personas con religiones y sistemas morales contrarios a Occidente puede ser un problema, o que el cambio climático apocalíptico es directamente falso, o incluso que España no es un estado de naciones, sino que históricamente es una nación política completa con su diversidad regional, pero que forma parte todo del mismo ente. ¿Quién recoge a todos estos huérfanos políticos? Obviamente Vox. ¿Quién ejerce de referente cultural anti-establishment y combativo? Santiago Abascal. Él ha asumido ese rol y cada intervención suya en algún medio es para combatir alguna parte del ideal hegemónico socialista o de izquierdas. Es para que nos entendamos el faro para los huérfanos derechistas. No hay intelectuales conservadores que le planten cara a la izquierda hegemónica. Gente como el recientemente fallecido Escotado nunca tuvo interés en el activismo cultural en los medios. O Sánchez Dragó, que se conforma con desahogarse en su pequeñito espacio en Twitter para insultar a todo el mundo y se queda tan a gusto. El único sitio donde se sale un poco de la norma en este aspecto es YouTube, que ha creado un microcosmos liberal conservador con perfiles como Infoblogger, Un Tío Blanco Hetero, David Santos... Hasta indocumentados como Roma Gallardo se atreven a polemizar. Pero su alcance es limitado por el medio y a un rango de edad concreto. Al fin y al cabo son youtubers. El único referente serio al que acogerse es Abascal. Y no hablamos de un intelectual prolífico en libros precisamente, creador de contenidos ni nada parecido. Pero es un perfil cuyo electorado sabe perfectamente que en su aparición en el medio de turno va a decir lo que ellos mismos dirían. Y seamos sinceros, cuando piensas en el referente cultural de derechas, en un pedazo de machirulo carismático y azotador de progres, ¿en quién piensas? Pues eso. En conclusión, vivimos en un país donde la derecha sin ideología ha perdido cualquier atisbo de frescura y se ha convertido en una rígida argamasa que camina paso de tortuga y va diciéndole a los millenials En este contexto es lógico que tarde o temprano aparezca una derecha alternativa con ganas de comerse el mundo y de mostrarle a esos viejazos cómo se conquistan los medios culturales con propuestas populistas. Ya sucedió con Podemos y sucede ahora con Vox. Lo estamos viendo en Hungría, en Polonia, en Estados Unidos, en Brasil, en Estonia, en Letonia, Eslovaquia, en Francia, en Suecia y la última ha sido en Italia. Mi diagnóstico serían dos puntos. Uno, la derecha necesita intelectuales que ejercen como activistas y que se establezcan como referentes en los medios culturales de mayor alcance. Y dos, la derecha necesita generar cultura y ampliar el espectro de sensibilidades para evitar un único aglutinador. Mientras todo esto no suceda, Vox seguirá sumando y sumando votos porque tratan los temas que, para la derecha convencional, son tabú. Y nadie cree en serio que el polla vieja de Feijóo va a plantarle cara a Bascal, ¿no? Pues eso. ¡Gracias!